¡Hola! Tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información, haz clic en el enlace a continuación en la descripción. La razón por la que Felipe VI no acudió al cumpleaños del rey Juan Carlos. El evento se llevó a cabo en Las Yarilas, la finca en la que vivió Juan Carlos I cuando llegó por primera vez a España en 1948 desde Portugal, tal y como publicaba Natifer. Fue allí donde con tan solo 10 años vivió con su primo, el infante Carlos de Borbón II Sicilias, el marqués de Cubas, Fernando Falco. Fue el amigo del rey emérito, Miguel Arias, el encargado de seleccionar el recinto y organizar la velada. A esta, acudieron un gran número de rostros populares, entre los que se encontraban José Mota y Carlos Herrera. El cumpleañero estuvo acompañado en todo momento de Doña Sofía y sus dos hijas, la infanta Cristina y la infanta Elena. El hecho de que la mujer de Iñaki Urdangarín estuviera en la celebración pone de manifiesto el acercamiento a la familia. La celebración estuvo ensombrecida por la gran ausencia de Felipe VI y Doña Leticia, los actuales reyes de España. Fue el propio Don Juan Carlos quien explicó que su hijo no podía acudir por culpa de una indisposición. El rey emérito esculpó a su hijo de no haber acudido a la celebración. Sin embargo, en ningún momento explicó cuáles eran las razones por las que Doña Leticia no había aparecido. Con esto se hace palpable, una vez más, que no mantienen una estrecha relación. Gracias. 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 Gracias.